¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, 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 ay. ¿Paso? ¿Qué? ¿No le gustan? Sí, me gustan, pero son demasiado misteriosas. Digo yo, doña Justa, la fórmula. ¿Caucho o hace río? Lo tengo. Lo conseguí. Aquí está el nombre. No, me lo dio el portero del club. Ahora en la guía podemos averiguar la dirección y el teléfono. ¡Vamos, muchachos! ¿Cómo? ¿Y este no come? No, doña Justa. Sinceramente no tengo hambre. Ya comí mucho esta tarde. Sí, pero hay como cinco páginas de González. Aquí está, González. ¡Paciencia! Empezá con el primero y en dos días terminamos todos. Bueno, bacanudo. 71-7503. 71... ¡Hola! ¿Qué? ¿Quién? ¡González! ¡La González se murió! Ahora la firma es... ¡Juaquico! ¡Grazula! ¡Es para Puchines! La primera sin tocar y la perdono. ¡Dígame la segunda! 59... 59... 7, 4... 7... 4... ¿Qué? ¿Ya te cansaste? No me canso hasta que no la encuentre. Venga otro González. A ti te canto, buena Cataluña, a ti te canto con el corazón. Jardín florido, orgullo de mi España, recibe el eco de mi dulce bond. ¡Ay, quien pudiera morder mis amores, por verte pronto quisiera volar hoy! En tierra extraña, vuelve Cataluña, mi pecho siente, ganas de... ¡Ay, el amor! ¡Ay, el amor! Muy bien, muy bonito. ¿Pero se puede saber dónde está el paraguas y mi impermeable? Arriba, en tu habitación. ¿Para qué necesitas el impermeable si no llueve? ¿Cómo que no llueve? Hay una luna espléndida. ¿Por qué anuncian chaparrones aislados, entonces? Va, hasta luego. Ya te vas, papito. Prometiste quedarte. Va a venir Ernesto. Es que tu padre tiene mucho que hacer, hija. Los negocios se hacen de día, pero se preparan de noche. Siempre los negocios. Quisiera hacer uno de tus negocios para que me atiendas mejor. Vamos, vamos. ¿No viene tu novio? Y entonces, donde está el novio, el padre no debiera este... Bueno, ¿para qué me necesitas? Es que Ernesto está enojado, ¿sabes? Por lo de la pileta. Y si estuviera vos... Ese siempre está enojado. Eso es cierto. Cada vez que le veo así almironado, me da hipo. Pero tú lo has elegido, y para mí, todo lo que tú eliges, eh... Bueno, debe estar bien. Lo que no está bien es que todas las noches se vaya. Compromisos, Lolita. Un hombre de negocios. Es una especie de esclavo de la libertad que camina, pero que... Que... Que estoy apurado. Vamos, hasta luego, eh. Adiós, adiós, adiós. 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 Adiós tú. Adiós, Buenas noches. Hola Ernesto. Buenas noches. ¿No te encontraste con papá? Recién acaba de salir. Lo siento mucho, hubiera querido hablar con él. ¿Sobre? Quizá don Alejandro pueda hacerte comprender ciertas cosas que yo no logro hacer entender. Pero Ernesto, otra vez me vas a retar. ¿Pero usted qué cena de noche? ¿Vinagre solo? ¿Usted cree que yo no tengo motivos para recristo? No sé por qué. Por tu conducta. Tienes más que miraditas y sonrisitas para cualquier desconocido. De modo que no puedo ser atenta con un joven que me ayuda en un percance. No puedo darle las gracias. A tu criterio, tengo la obligación de ser una guaranga. ¿Eso sería portarme bien? Yo sé lo que son esas cosas. Ese joven se va a querer con derecho a perseguirte y vos con derecho a responder a su jalantería. Por favor, Ernesto. Ese joven ha tenido una tensión. Yo se la he agradecido y se acabó. No hay por qué inventarnos de él. Ya veremos quién tiene razón, querido. ¿Hola? ¿La casa de la familia González? La señorita Lolita, por favor. Ah, ¿es usted? No sé si me recuerda. Esta tarde estuvimos juntos en el club. No, no, señor. Debe haber un error seguramente. No, no es nada. ¿Quién era? ¿Seguimos? No, muchachos, tengo que estudiar. Hasta mañana, ¿eh? Chao. Le agarró fuerte el sarampión a este. Buenas noches, chicas. ¿Cómo? ¿No hacemos tertulia musical hoy? Yo no puedo. Tengo que levantarme temprano para ir a la facultad. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Llamar a los muchachos? Ahí vienen. ¡Ah, chicas! No saben que confunden la ópera. No me digan. A ver. ¿Quieren escucharla? Sí, claro. ¿Vamos todos? González llama el padre, González la mujer. Y tenían una hijita que se llamaba. González llama el padre, González la mujer. Y tenían una hijita que se llamaba. Muchachos, González la mujer. Muchachos, a ustedes no les molesta si se estudian. Francamente podrían dejar de estudiar a Gerardo, ya que ustedes no estudian. ¿Ah, sí? ¿Y nosotros qué hacemos con la alegría que nos sobra? Pero si ustedes no estudian nunca. ¿Y para qué? A ver si todavía no recibimos. Y después podrían aprender de él y que trabaja y estudia al mismo tiempo. ¡Ah, sí! ¿Y si me agarra su menage? No, doña Justa. El médico me ha dicho que tengo los glóbulos rojos muy pálidos y necesito diversión. ¿Diversión? ¡Diversión! ¡Esa es la palabra! ¿Qué les parece que llevamos todos al colmado a divertirnos? ¡Colmado! Ah, sí, un momentito, pero ¿y con qué? No te preocupes. Yo soy amigo del MED. Le pongo inyecciones en el hospital. ¡Oh! Ni una palabra más. Chicas, a gastar alegría. ¡A gastarla! ¡Yupi! El marido que el buen Dios me regaló, yo le puedo asegurar que es un bombón. Desde el día que conmigo se casó, no he tenido que pegarle ni un motor. Se levanta muy temprano, mi José, prende fuego y se prepara su café. Luego marcha muy contento a trabajar y regresa más contento a cocinar. Prepara el bistec como un sabarén, te escama el besugo y lo pone al gratén. Y mientras me baño, sigo el maridino, me surce las medias cantando bajito. Si le sobra tiempo, después de almorzar, alegre y contento, me pone a planchar. Él me dice, mami, y yo a él, papá, esto sí es amor, y no lo demás. No le gustan ni los dados, ni el billar, ni el boxeo, ni los burros, ni el bronzor. Y de noche, cuando acaba de llenar, lustra el pillo para hacer la digestión. Y si al cine lo convido alguna vez, él me acepta con humilde timidez. Luego en casa cumple bien con su deber, y hace todo lo que queda por hacer. Dice el patrón que haga otro número. Dígale al patrón que yo hago lo que me da la gana. Don Alejandro. ¿Eh? Dice la René que ella hace lo que le da la gana. Así, ahora va a ver ese chiflado a incrementarse con el patrón. No sabe que donde mande el patrón, este, ahora va a ver. Ya. ¿Se puede, pilloncita? Un momento, me estoy vistiendo. Y bueno, si quiere, la ayudo. Pase, explotador. De manera que el señor patrón me ordena repetir el número. No, pilloncita mía, no estés enojada. Es que el público pide. Y el hecho de que yo esté cansada y tenga que hacer todavía otra entrada, ¿no tiene importancia? ¿Cómo que no va a tener importancia? ¿A dónde le doy masajes a mi paloma? A la paloma de esta, si no quiere que le dé una patada de burro. ¿Por qué está mala con su monito? ¡Pero quieta con esas manos! Con ese afán de tocar que tiene, ¿por qué no se dedica al piano? Porque tú suenas mejor, jirafita mía. Y el que va a sonar es usted, don Toquete. Va a atender su negocio que yo tengo que cambiarme. A ver, un bomboncito en la trompita de su monito, ¿eh? Vaya. Vaya, que va a engordar más con tanto bomboncito. Ahí está el metro. Van a ver cómo lo tengo de hijo. Me llama doctor. Venga. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Aquí vengo con unos colegas. ¿El señor es doctor también? Así es. Las señoritas son enfermeras. Bien, encantado. Pasen por aquí. A ver cuándo va por allí a ponerse unas inyecciones. Tenemos agujas nuevas. No, gracias a Dios el médico me dijo que puedo suspenderla por un tiempito. Ya se me pasó la presión. No le haga caso. Venga igual. Lo mismo le digo si quiere que le haga alguna operación al cerebro, o que le saque algún riñón, cualquier pavadita. No, gracias, gracias, doctor. ¿Qué le servimos? Traiga whisky, pero del bueno, ¿eh? Mierda, cuidado, doctor. ¿Y las señoritas? Reflexos. ¿Cómo refrescos? Whisky para todos. Bien, señor. Enseguida. Vieron, está con nosotros. En cuanto me traiga la visión, le pongo la firma y se la pago en cómoda cuotas en inyecciones. Mande whisky del bueno a la mesa 15 para 4. Bien. Usted puede irse, José, que mañana toma su turno temprano, ¿eh? Bien, señor. Hola, Lulita. ¿Duerme la niña? No, señor. La niña está arriba, pero todavía no duerme. Enseguida la llamo. Niña Lolita. ¿Qué pasa, Lulita? El señor por teléfono. Bien, vamos, querida, ¿eh? Bien, niño. ¿Qué pasa, Lulita? ¿Hola? ¿Cómo estás, querida? ¿A casa? No, todavía no. Tengo mucho que hacer. Tú sabes, todos tus clientes. Estoy con el señor René. Siempre es el señor René. Quisiera conocerle un día para gritarle cuatro frescas por quitarme a mi padre. Pero si es un señor encantador. Mira, justamente tengo que dejarte porque el señor René me está llamando. Bueno, tírame un besito al menos. ¿Cómo que no puedes? ¿No soy tu hija, acaso? Ay, ¿qué me importa el señor René? Ah, sí. Bueno. Hasta mañana, malo. ¿Por qué no hablabas, Lulita? ¿Otra vez Ernesto? No, era papá. Yo no entiendo que un señor que se ocupa de comisiones tenga que estar todas las noches fuera de casa. Vamos, no regañes. Que bastante trabaja tu padre para darte todos los días. Justamente. Es que quisiera que trabaje menos. Que tenga alguna distracción. No sale a ningún lado. Siempre con sus clientes. ¿No volvió a hablarte ese joven de hoy? No, tía. Y sentí tanto cuando le dije que estaba confundido. ¿Cómo habrá conseguido el número de teléfono? Va. El que quiere, encuentra. Pero no pienses más. No está bien que te crucen ideas estando de novia con Ernesto. Ven, ayúdame. Sí, comandos. Sí, comandos. Errabea por la veneira, errabea por veneirar, errabea por tener un ojo, errabea por tener un ojo, errabea por tener un ojo. ¡No! Este buen río me ha chichado en la madera. Uy, estoy mareada. Uy, estoy mareado. Tengo la cabeza que parece una maraca. Pero ya flojo, otro whisky. Basta, Guillermo, ya has bebido demasiado. ¿Qué tiene que ver? Whisky que no has de pagar. ¡Déjalo tomar! ¡Déjalo tomar! ¡Mozo! ¡Mozo! ¡Sí! La adicción, la adicción. ¿Y dónde va a ir esta noche mi gatita? Su gatita se va a la casa. Yo le voy a enseñar a citar besitos por teléfono, viejo sátiro. Mira, yo te puedo explicar. Nada de explicaciones. Y ya le he dicho que no quiero que me hagan mimitos aquí, ¿eh? Sí, 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 pichoncita. ¿Pero podré acompañarte luego entonces? Ya veremos. ¿De quién es el hociquito de la morronguita? Vaya, mejor ayer en atender su negocio, que cada día viene menos gente. Camine, vaya. 388 con 80. ¿Cómo? No, no, calma, che, por favor, no se pongan nerviosos. ¿Ha habido algún error, señor? No, 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 está perfecta, perfecta. Pero llame al metro. El metro ya ha ido, señor. Ah, se fue. ¿Cómo que se fue? Sí, señor, terminó su turno a las 12. No puede ser. No nos puede hacer eso. Claro. ¿Pero cómo se va así a saludar? Dejó saludos, señor. Sí, pero con los saludos no basta. Si es lo mismo el patrón. No, 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 no. Usted respírese que cuando lo necesite ya lo van a llamar. Bien, señor. ¿Y ahora qué hacemos? Yo lavar platos no sé, ¿eh? Yo soy Miguel, el del pregón más compadrón, el del clavel. El de la piel marena, el del andar dulzón. Soy Miguel, el del pregón de la ilusión. Y yo soy Miguel. Corazón, mi espina, siempre lo alegría. Abro con golosinas las alcancías. Y las tardes serenas doy el panal. Donde entulsa sus penas. En la rama, en la rama. Yo soy Miguel, el del pregón y del balcón. Soy el timbel. Soy el cantar alegre. Me endulza el corazón. Yo soy Miguel, el del pregón de la ilusión. Yo soy Miguel. De mitas rellenas, pollos y mantecados. Bofitas de crema y palitos azucarados. Yo soy Miguel, el del pregón. El del clavel y la canción. Yo soy Miguel. Yo soy Miguel. ¡Epa! ¡De verdad, Miguel! Le decís a Gerardo exactamente lo que te expliqué. Y se van a esperarnos en el agua. Bien, vamos. ¿Hola? ¿Quién? ¿Y qué quieres? ¿De dónde llamas? ¿Qué ha pasado? ¿En qué convocatoria están? Bien, ninguna. Pero si no llamo enseguida a Gerardo, algo va a pasar. Sí, enseguida le llamo. ¿Gerardo? ¿Qué dijo? ¿Nos voy a llamar? Pregúntenle dónde están. ¿Hola? ¿Sí? Lo de siempre. Sí, bueno, pero tengo que vestirme. ¿Dónde? El viudo alegre. Vaya, Gerardo, prontito. Espérenme en el agua. Joder. ¿Qué? Vaya, mira, mira. Mirá cómo espía el mozo. ¿Y el barman? Disimula, disimula, silba, silba. Llegó Gerardo. ¡Moso! Ahora teatro, ¿eh? Mucho teatro o vamos todos presos. Señor. Sí. Mi castera. Mi castera. La castera. ¡Me ha robado la castera! ¡No se mueve a nadie! ¡A ver la cartera del señor acá! ¡A ver usted! ¡La cartera, señor! ¿Dónde está la cartera? ¿Qué cartera? Yo no tengo ninguna cartera. ¡No tengo ninguna cartera! ¡A ver la cartera! ¡Acá está todo vivo! ¡La policía! ¡Los bomberos! ¡Se me ha robado la cartera! ¡Calma, jóvenes, calma! Pero, señor, ¿cómo me pide? ¡Calma, si me ha robado la cartera! ¿Dónde está la cartera? ¿Dónde está la cartera? ¡Pero que sí! ¡La cartera! Yo no tengo ninguna cartera, señor. ¿Qué pasa aquí? Me han robado la cartera, señor oficial. ¿Ah, sí? Por favor, que no haya escándalo, señor policía. ¡Aví está la cuenta, señor oficial! A ver, a ver. Está bien. Usted y usted me acompañan sin decir años. ¿Pero y la cuenta? He dicho sin decir años. Sí, pero duele. Yo también tengo que ir. No, 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 él no. ¡No, no, no, no! Usted puede quedarse nomás. Y tiene cara de persona honrada. Muchas gracias, señor policía. De nada, de nada. Bueno, ¿vamos? Vamos, sí. Vamos, vamos. Bien, señores. Aquí no ha pasado nada. Vamos. Sí, sí. ¡Cállate, no! Pero, che, ¿qué le mostraste, Gasolapá? Si no ves, la divisa del club. Aquí no figura ninguna Lolita González. Estoy seguro de que es socia de este club. No puede ser que no esté en la fincha. Mire, más o menos una chica sierra. No, no, no exageres. Más suave. Hay tanto de ese estilo. Paciencia, gracias igual. Vamos, muchachos. Hasta luego. Mire, muchachos. ¿Eh? La misma pierna. Esperen un momento. ¿Lista? ¿Jóven? Este... Dígame, ¿no pasa el tronibús por aquí? Ah, no sé, señor. Si querés, hacemos un censo de todos los González que hay en Buenos Aires, a ver si la encontramos. Déjate de pavada. ¿Venís a la facultad con nosotros? Estás mal, y el trabajo. Ay, ¿qué te pasa? Nada, cada vez que escucho la palabra trabajo, me duele todo. ¡Qué alergia! Bueno, hasta luego, muchachos. Chao. Vamos. Sash, se paró la poderosa. Baja a darle manija que se acabó la cuerda. ¿Pero qué eres? ¿A qué alergia? Para la derecha. Dale un golpe seco. ¿Viste? Por no hacerme caso. Seco te dije. Tú me carrancó. No te dije seco, seco. ¿Y qué querés, mamujado, querés? Vamos, vamos de una vez. Señores. Yo soy cantante. Desearía algunas músicas para mi refectorio. Cómo no, un segundito. Gerardo. Sí, señor. Enseguida la atiendes. Gracias. ¿Cantamos, sí? Déjame, no veas que estoy enseñando para la fiesta de los estudiantes. Pero, dáseme el favor. Ya, rápido, ya. Señor. He llamado a Gerardo. Ah, sí, señor. Hay en seguida. Dice que vayas vos. ¿Yo? Dámelo a ti. Son vidrios recetados, no vas a ver nada. Pues no te preocupes. Fíjate. Muestrele unas novedades a la señorita. Bien. ¿Quieren pasar a la salita, mejor? Bueno. Eso. Prácil. Pase, pase. ¿En qué puedo servir la señorita? Soy cantante y deciría música para mi repertorio. Ah, muy bien. ¿Qué género cultiva? Música tropical, con preferencia. Bien. Tomen asiento, ¿eh? Perdóneme, usted no es el policía que estuvo la otra noche en mi colmado, el vivo alegre. No diga nada. Estoy trabajando de incógnito. Tengo que descubrir el robo de una guitarra. Por favor, ni una palabra. Pierda cuidado. Aquí están las fiestas, señorita. Son todas las vecinas parecidas. ¿Y no sabe quién robó la guitarra? Tengo una pista. Pero ni una palabra. Por favor. Bueno, me van a atender a mí y van a seguir hablando de la guitarra. Oh, perdón, señorita. No, si no es por usted, joven. Será mejor que me deje sola. No me gusta que haya público cuando ensayo. Tendré que irme, entonces. Sí, monito, váyase. Sea buenito con su pita. Aquí viene. Si me lo pides así, hasta luego. Mucho gusto, joven. Encantado. Y ojalá que encuentre la guitarra. Muchas gracias. ¿Quiere pasarme esto, por favor? Como no, como no. Encantado. No me gusta ninguna, no tiene otra. Un momentito. Todavía no está editada. Sí, no tiene otra. ¡Gracias! Y si eres correspondido, prontito unido, levantarás. Amor con amor se paga, esto es muy cierto, ya lo verás. Y si encuentras agudido, suelta un silbido. Y te ayudarás. Es preciosa, ¿ves quién es? Es mía. Así que también es compositor, lo felicito, es magnífica. Pero usted es un genio. Gracias, pero aquí no piensan como usted. ¿Me la puedo llevar? Si le gusta. Ya lo creo, muchas gracias. Y no deje de visitarme en el Vida Alegre. Es un placer para mí, señorita, encantado. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Me han llamado a un afinador de piano en esta dirección, y es el jefe que va las enseguida. Eh, la calle... Eh, devolviendo los antiguos. Sí. Cambio a ver. Señorita, ¿sería tan amable de decirle a la persona que toca las castañuelas que afino yo toca a ella? Las dos cosas a la vez no pueden ser, ¿eh? Bien. Salván, niña. Está la finadoria mandada a decirle que toca a las castañuelas o el afino. Las dos cosas juntas no pueden ser. Pues tiene que se ocupe de su trabajo, que no van a parar los tranvías para que la afine el piano. Bien, niña. ¿Y? ¿En qué quedamos? Dice la niña que no van a parar los tranvías para que sea silenciada. Entonces dígale a la niña que se va ella con la música a otra parte o me voy yo. ¿Entiende? Bueno. ¿Eh? ¿Qué pasa ahora? Dijo este... Habla de una vez. Dijo que se vaya usted con la música a otra parte. ¿Ah, sí? Pues dile que se vaya a afinar piernos al demonio. Deja. Se lo diré a ella. Oiga, joven. ¿Usted? ¿Usted? ¿Cómo está? Perdóneme el ruido de las castañuelas, pero... Al contrario. Perdóneme a mí que interrumpí su alegría. Un piano se puede afinar lo mismo sin necesidad de parar los tranvías, ¿no? Yo he sido la torpe. Comprendo que necesite el mayor silencio posible para su trabajo. En absoluto. Sinceramente por mí puede seguir tocando todo lo que quiera. ¿Quieres que me vaya entonces para dejarlo trabajar? No, no. ¿Puedo ver? ¿No lo molesto? En absoluto. No faltaba más. Venga. No está desafinado, pero... Debe tener algún cuerpo extraño metido entre las cuerdas. Un carnet. Con razón. El carnet del club. Hace una semana que lo busco. Imagínese que no iba al club por la molestia de sacar un duplicado. González Torres. Sí. ¿Por qué? ¿Eh? No, no. Por nada. Qué casualidad, ¿no? Y si no hubiese sido por la casualidad, no la habría encontrado nunca. Lo dice como si hubiera estado buscando, ¿no? Usted no se imagina cómo. ¿Y si quedará bien? ¿Eh? Si quedará bien el piano. Ah, sí, sí, sí. Cómo no. Enseguida. Veo que es tan buen pianista como nadador, ¿eh? Me gusta mucho el piano. A mí también. ¿Conoce esta canción? Sí. Siga tocando. Si yo tuviera el divino poder De dar la muerte con solo mirar De dar la muerte con solo mirar De dar la vida con solo querer De dar cariño con solo besar Los ojos míos serían puñales Con doble filo de amor y renguar Los labios míos venenos mortales Para besarte con solo mirar Para besarte con odio y amor Y tu risueño cantando borrón Me respondiste con esta canción Dicen que el amor y el odio Por bajo 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 una flor El querer es su perfume Y el desprecio su color Por eso si yo tuviera Poder por aborrecerte Ya mismo te aborreciera Para darte de nuevo mi amor Maldita la noche tan bella Que yo te miré con pasión Bendita sea la extrañidad Maldita Que te dio mi corazón ¿Pero qué le he enseñado a cantar así? Tan mal lo hago Al contrario, maravillosamente bien ¿Canta en algún lado? ¿Aquí? ¿Le parece poco? Tengo vecinos muy tolerantes Pero usted tendría que cantar en público ¿No le gustaría? No sé, no lo he pensado nunca Además, no sé si mi padre me dejaría Pero cómo no la va a dejar Confía en mí Voy a presentarla Y voy a hacer que le tomen una prueba Conozco al dueño de un colmado Estoy seguro que cuando le escuche y la vea Se va a quedar con la boca abierta Prometí presentarla al dueño del colmado Para que le tome una prueba ¿A quién? ¿Al gordo ese? Estoy acomodado Él cree que soy de la policía La cosa sería alquilar el local Para hacer nuestra fusión Sí, claro Sí, pero si no fuese arma Ya sé cómo Esta misma noche Vamos a hablarle a Elvido Alegre Esta misma noche ¡Aya! Buenas noches Buenas noches ¿Cómo está, doctor? ¿Está? ¿Cómo va de la presión? Muy bien, muy bien, doctor Muchas gracias Me he enterado del robo de su cartera Y lo lamento mucho ¿El señor es doctor también? No, no, el señor es oficial de policía Y quiere hablar con el dueño Por el robo de la cartera Permiso, doctor Pase por acá, señor oficial Muchas gracias, muy amable Siéntense en alguna mesa Mientras yo arreglo el asunto, ¿eh? Chico, pará Siéntese primero, doctor No, no, no Por favor, no faltaría más ¿No puedo permitirlo, doctor? Sántese Pero permítame No, señor, no Siéntate ahí ¿Y? ¿Encontró el paraguas? ¿Y o la guitarra? En eso ando todavía Pero vengo a verlo por otro motivo ¿Usted dirá? Es por el asunto aquel de la billetera perdida ¿Recuerda? Ah, bueno Pero eso no tiene importancia No, no Al contrario La tiene Resulta que en el registro que se les hizo a los jóvenes aquellos No se les encontró cartera alguna Y como la desaparición fue aquí Han hecho la denuncia ahí Caramba, ¿y yo qué tengo que ver? Lo comprendo Y precisamente por tratar de ayudarlo Es que he venido con los jóvenes esos Para llegar a una red ¿Usted dirá? Ellos necesitan este local Para la fiesta de los estudiantes Con los beneficios Cubrirían la pérdida de la billetera Y además le pagarían a usted la cuenta que ha quedado pendiente ¿Qué le parece? Pero magnífico Ni una palabra más Usted no sabe cuánto se lo agradezco Convenido, entonces La fiesta será para el 21 de septiembre Vamos a traer unos números fantásticos Ah, a propósito He descubierto una cantante excepcional Y quisiera que usted la escuche en Rueva Para ver si puede trabajar aquí ¿Qué le parece? Y si usted me lo pide ¿Cuándo quiere que la escuchemos? Y mañana mismo No hay tiempo que perder Estoy seguro que cuando la escuche y la vea Se va a llevar una sorpresa No es una cantante Es un ángel que canta Sevilla, tierra de amores Sevilla de mis centrales Sevilla... ¡Basta, Lolita! ¡Basta! ¡Vas a gastarte la garganta! Es que dentro de un ratito Vendrán a buscarme para la prueba Ay, tía, tengo unos nervios ¿Nervios de qué? Si se van a quedar sonámbulos En cuanto te escuchen Pero, ni una palabra a papá, ¿eh? Muchachos, esperen aquí Voy a buscar a la olita ¿Ah, Juan? Buenas Buenas ¿Cómo están? ¿Cómo le va? ¿Qué dices? ¿Cómo le va? Vos adentro, ¿eh? Vamos Ponle la cadena al auto A ver si te lo roban ¿Qué van a robar? Si este coche camina a radar Y el radar lo tengo yo Mira al señorito No tiene que entrar, ¿eh? Claro que no ¿Cuál? ¿Aquel es? Sí Estalo por mi cuenta A ver cómo te portás, ¿eh? Pero de cuidado A mí no me conoce Estate seguro que ese no entra Bueno, hasta luego, ¿eh? Hasta luego, hasta luego Pero no vino el dueño todavía Sí, doctor Está hablando por teléfono En la secretaría Ah, bien Dígale que cuando quiera, ¿eh? La Gonzalita está lista Como no, doctor Enseguida ¿Y señor? ¿Está dispuesto a escuchar? Como no, señor oficial No me digo oficial Entre personas amigas No hay título Así me gusta Avise a la cantante Enseguida Dígame ¿No le gustaría conocerla antes? No, no Nos quedaremos aquí No vaya a ser que nuestra presencia La coiba Bien Verá usted qué maravilla Recién llegadita de España Ah, ¿sí? ¿Y cómo se llama? La Gonzalito La famosa Gonzalito Toño es una gran persona Más vale así Bueno, vamos Apague la luz de la sala Y encienda los focos del escenario Bien, señor Enseguida ¿Usted viene con nosotros ahora mismo? No, prefiero quedarme aquí Bueno, buena suerte Gracias, muchas gracias El que no ha ido a Sevilla No pues sabes lo que fueron De allí sale la semilla Pa' la gracia y pa' el salero Es la tierra de la gloria Es la sucursal de cielo Es nadie puede negarlo Lo mejor del universo Lo mejor del universo Sí, señor Semilla y tierra de amores Sevilla de mis entrañas Sevilla, ay, son tus mujeres En rojo y gracia de España Sevilla, ay, mi Sevilla Le digas la señoría Guarda tu suelo, premara Que en el mundo no llegó Tiene Sevilla, ay, la llana Toda la gracia y la sal Es sus mujeres bonitas En su baile y su canta Tierra de grandes Toreros De guitarra, vino y flores Y lo que nunca no es mentira Vaya, vayan a ver las señores Vayan a ver las señores Pa' convencerte Sevilla, ay, la llana Sevilla, ay, tierra de amores Sevilla de mis entrañas Sevilla, ay, son tus mujeres En rojo y gracia de España Sevilla, ay, mi Sevilla Sevilla, ay, la señoría Le guarda tu suelo, premara Que en el mundo Ay, lo hay igual Muy bien, bravo, muy bien Bravo, bravo ¿Cómo? ¿Y el dueño? Recién salió, no quiso interrumpirlos Pero vuelve, ¿no? No, me dejó encargado que le dijera que no le interesa el número Qué raro Pero cómo, ¿no le gustó? No sé, señor, me dijo así y salió apurado Bueno, vamos, muchachos ¿Y cómo estuve? Maravillosa Parece que en tu vida no hubieras hecho otra cosa ¿Habré gustado? Qué duda cabe, encanto Adelante ¿Y qué dijo el dueño? Es un perfecto imbécil ¿No le gustó? No entiende un comino Se fue mientras usted cantaba sin decirnos una palabra No se aflige, Lolita Es un retardado Basta mirarle la cara de pavo de Navidad que tiene Para darse cuenta que es un estúpido que camina No se desaliente, Lolita Usted tiene que triunfar Gracias, Gerardo Pero para qué insistir Tal vez el dueño tenga razón Yo no he nacido para él ¿Se puede saber qué te pasa que tienes esa cara? Claro, papá ¿Cómo nada? Déjala, hombre También ella puede tener sus penas ¿Penas a su edad? Bajamos ¿Algún disgusto con tu novio? No Vaya a ver quién es, Luisa Bien, señora Tal vez ese amigo nuevo te ha llenado la cabeza de cosas, ¿eh? No, papá, no fue nada Es que ha ocurrido algo que tu padre no deba saber Papi La señora de Lolita, sin mi permiso, y estoy seguro que sin el suyo Ha ido a un colmado ¿A un colmado? Sí, señor A el viudo alegre ¿Y a qué? No sé El portero no me dejó pasar ¿Qué portero? Si a la tarde no hay portero Digo, ¿cómo que no te dejo pasar? De modo que has tenido el coraje de espiarme, ¿eh? Si procedes a ocultas mías, no tengo otro remedio que espiarme Natural ¿Qué tiene que hacer mi hija en un colmado? Fue conmigo, Alejandro Se trataba de una prueba de canto ¿Una prueba de canto? Y no te aceptaron, ¿eh? Por eso estabas así ¿Y tú crees que yo voy a permitir que mi hija cante un colmado? ¿Qué tiene de mal? Creo que no es un lugar de categoría para ti, ¿no? Opino lo mismo y jamás permitiré que mi hija se dedique a... Don Alejandro, usted debe decir... Déjate de pavadas ¿Qué más quieres ahora? Vamos, Lolita Vamos, no llores Déjame, tía Aurora Ya hay que decirle al dueño del colmado lo que se merece Te prometo que voy a cantar, sea como sea Debe cantar, sea como sea Buen papelón, pasamos por ese papamón Ah, pero esto no va a quedar así, ¿eh? No, no, no Ese viudo alegre tendrá que escucharte Buenas noches, señor oficial Buenas noches ¿Don Alejandro? Está en la secretaría en este momento Pero pase Sí, gracias Adelante Buenas noches, señor Oh, buenas noches, señor oficial Justamente quería hablar con usted Me alegro Supongo que querrá explicarme los motivos de su rechazo, ¿no es así? A ello voy precisamente Pero tome asiento, señor oficial Gracias, estoy bien así No es que me haya disgustado la chica, pero esto va mal Y, bueno, que las finanzas me impiden agregar otro gasto al espectáculo Magnífica excusa Si no habíamos hablado de dinero Sí, es cierto, pero existen razones que me impiden contraser su pedido Me imagino A la René le disgustaría tener una competencia en la caja ¿No es así? Señorita Quisiera hablar con el dueño, por favor Ah, sí, cómo no Tome asiento un momentito No le puedo explicar más, pero créame que tengo razones poderosas Exijo que me las diga, señor Permiso, don Alejandro ¿Qué hay, José? La señorita que dio la prueba el otro día desea verlo ¿Loli? ¿Dónde está? En el salón, señor Esas explicaciones se las dará ella personalmente Dígale qué pasa No, no, que no pase Escúcheme, señor oficial Espera, tienes que atender ¿Qué le digo? Bueno, que espere, entonces Bien, señor ¿Por qué no quiere recibir? Tiene vergüenza, ¿no? Sí, esa es la verdad Me da mucha vergüenza porque Lolita González Es mi hija ¿Cómo? Enseguida la va a atender, ¿eh? Gracias Y lo que menos sospecha la pobrecita Que es la hija de un viudo alegre Perdóname por haberlo engañado Yo también lo engañé porque no soy ningún oficial Tome su sombrero y ven ¿A dónde? Vamos, vamos, no tenga miedo Por favor, no le diga nada No, quede tranquilo, vamos ¿Qué hacen aquí? Acabo de conocer a su padre Los dos hemos coincidido en venir a cantarle Cuatro frescas Es irresponsable del dueño A mí también tendrá que oírme No, hija, no hace falta, no Ya hemos dicho de todo ¿Y qué ha dicho él? No le dimos tiempo a hablar siquiera Mira, le tomé así de la solapa Y le dije que si creía que tú no tienes méritos Que fuera sabiendo que es este boliche de mala muerte Que no tiene méritos para ti Eso mismo, hijo ¿Monito? A vos, Monito Este... Permiso, me llaman, eh No es a usted a quien llamaba Ya lo sé, pero el patrón está ocupado Mejor entonces Me gustan más los genios que los patrones Monito Vamos, papá Ya no tengo nada que hacer aquí No, no No va a querer atender Pero tenés que pitarle Y si le explico la verdad Lo embarro al padre, peor Déjame, la llamo yo ¿Y qué le vas a decir? Invitarla para el camping de mañana Una vez allí ya encontrarás la forma de reconciliarte No, Lolita no va a aceptar ¿Qué no? Ya vas a ver Tengo una diplomacia para estas cosas Para ti, niña Hola Sí, soy yo Le habla Pablo El compañero de Gerardo ¿Cómo está? Vea Le hablaba para invitarle un camping que haremos mañana en la quinta de un compañero Sí, en Merlo Una fiesta de campo Pero el acero lo llevamos nosotros Usted tiene que llevar su sonrisa nada más Sí Muy amable Pero claro que iré Sin falta ¿Dónde es? Bueno Nos encontramos en la quinta Hasta mañana No No ¡Gracias! ¡Gracias! Nada, empiecen nomás. Yo sabía que Lolita no iba a venir. ¿Ah, no? ¿Y eso? Mirá. ¿Eh? Yo sabía que no podía fallar mi diplomacia. ¡Ah! ¡Ah! Se vino con todo. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Llegamos tarde? ¡Qué esperanza! ¡Cayeron justo! Creo que recuerdan a mi novio, ¿verdad? ¡Sí! ¡Como no! Lo tenemos muy presente. ¿Y? ¿Falta alguno? ¡Sobra! ¡Espende! Tengo que sobra apetito, así que enseguida podemos empezar. ¡Eso bien! Bueno, ¿vamos? ¡Uy! ¿Osito lo llama? Esa costumbre mimosa que tenemos las mujeres enamoradas. No gusta poner nombre de animalitos. Algunas dicen osito, otras monito. ¡Ahí! ¿Vamos? ¡Chancito! ¡Aquí ven los caballos! ¡Ahí están los caballos! ¡Vamos! ¿Quiénes somos de la partida? Lolita, yo y los que quieran. Pero si apenas sabes andar a caballo, no te conviene montar, es peligroso. ¿Y qué crees? ¿Que te voy a dejar sola? ¡Así es por eso! No insistas, Ernesto. Dejero, que si te del gusto, tú estás un malcito. Yo sé lo que hago. Bueno, vamos. ¿Y Ernesto? No sé cómo, Pelolita. Es un mozo jinetazo. Enseguida lo voy a buscar, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Azul ¡Gracias! Mejor hubiera sido volver. No tendría entonces la oportunidad de este momento a sol. Ah, así que fue todo premeditado, ¿no? Natural. Yo contraté la tormenta, ¿no sabía? Necesitaba hablar con usted. Ah, tenía algo que decirme. Y bueno, y galo. No crea que es tan fácil. Todas las palabras que he aprendido hasta ahora no lograrían decirle lo que quiero. Sí. Como declaración es muy original, pero no pretenderá que ya lo llame monito, ¿verdad? No se burle, doña. Podríamos volver de una vez. Pero qué apuro tiene, ¿no ve? Que está lloviendo. ¿Y si la lluvia sigue? Sí, paciencia. Pasamos la noche aquí. ¿Cómo? Yo dije pasamos la noche aquí. Usted tiene miedo de lo que podrán pensar los demás. ¿No es eso? Natural. ¿Se da cuenta ahora como la apariencia es muchas veces contraria a la realidad? ¿En qué está pensando? Y pensando en que los demás estarán preocupados por nosotros. ¿No le parece? ¿No se habrán perdido en la tormenta? Yo salgo a buscarlo por el coche. Vea que todos los caminos son de tierra y es fácil perderse, ¿eh? No se preocupe. Tengo demasiada experiencia. Es que no, que se moje. También dijo que sabía andar acabando. Gerardo conoce bien el camino y pronto volverá. No nos vamos a ir más de aquí. Ya casi no llueve. ¿En qué piensa ahora? Pienso que casi siempre los animales se entienden mejor que las personas. Tendré que volverme sola, entonces. Usted no cree en mis palabras, ¿verdad? No. Sabía que no creería en ellas. ¿Y en esto? Tampoco. Ahora la otra mejilla para emparejarse. ¡Vamos más a la mitad! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Bueno, muy buenas noches, Peluquín. Buenas, no, no, señor, con la otra mano se saluda. Ah, sí, muy bien. Vamos a ver, Peluquín, cómo viene preparado para el examen. Yo quiero que me conteste en cuántas partes se divide el cuerpo humano. Sí, según cómo lo agarre el colectivo. Pensar que se habla con la barriga, yo que la tengo el doble no puedo hacerlo. No, no me digas. Así le digo. Usted tiene que convencerla de que venga, don Alejandro. Para algo es su hija. Es que no sé cómo decírselo. Ella ha quedado bastante resentida. Claro, por haberlo ayudado a usted. Si ahora no me devuelve el favor, tendré que explicarle toda la verdad. No, no, déjeme. Yo haré que vaya enseguida. Pero ni una palabra, ¿eh? Bien. Adiós. Pero te aseguró que vendría. Pero ten cuidado. Ese le hace venir, aunque sea con auxilio de los bomberos. Y ahora que tu padre, que te da permiso, no quiere ir. ¿No me dijiste que no era lugar para mí? Sí, sí, pero quiero que le demuestres al público y al bavieca del dueño cuánto vales para que no le queden dudas. ¿O es que acaso no tiene el Fendi? ¿Que no tengo fe en mí? Así me gusta, Lorita. Vamos, vamos, que ya tengo todo lo tuyo preparado. Bien. ¿Me acompañas, papá? No, 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 no hace falta, no, no. Quiero que vean que no necesitas más que tu talento para defenderte porque, este, corre, hija, corre ya. No, 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 no. No, 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 no. Ay, carmen, 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 carmen y herena. Por el puente de Triana, otra más guapa, hasta no vi. Ay, carmen, carmen, carmen y herena. No me desplicitarás, mi corazón te camela. Y hasta la vía, por ti daré Señoras y señores, vamos a traer ante ustedes una imitación de cómo realizan en distintas partes del mundo esa conocida canción Cielito Lindo ¿Se acuerda de Cielito Lindo? Aquella que dice ¡Ay, ay, ay! Bueno, vayamos primero a Estados Unidos, ese magnífico país donde dos simpáticos americanos lo cantan de esta manera ¡A Estados Unidos! ¿Se acuerda de la guitarra sin? ¡Llens nosotros! ¡Llens nosotros! ¿Se acuerda de Cielito Lindo? ¡No vamos a bailar! Ok Bueno, recuerdan, ¡Llens nosotros! ¡Ah! 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 ¡Buenos llegoso! te alegras y en mi todito los corazones. Y ahora vayamos a México, a este magnífico país donde dos simpáticos chamacos nos lo cantan de esta manera. ¡A México nomás! ¡Aderán! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Respetable público! ¡Público! ¡Señoras y señores! ¡Jores! ¡Vamos a tener el gusto de cantar para ustedes aquí esta noche! ¡Noche! ¡Una bonita canción que yo creo que va a ser un verdadero suceso! ¡Eso! ¡En todas partes donde nosotros le hemos cantado! ¡Ago! ¡Ha constituido un verdadero acontecimiento! ¡Esto! ¡Yo creo que esta noche aquí va a ocurrir lo mismo! ¡Mismo! ¡Al menos así yo lo calculo! ¡Ah, sí! ¡Bueno, pues vamos a México, hombre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llore! ¡Porque cantando se alegan y editorizan los corazones! ¡Oye, ¿cómo te llamas? ¡Jorge! ¡Ah! ¿Te llamaba? ¡Ah! ¡Y ahora por último, vayamos a Alemania! ¡Donde dos alemanes lo brindan de una manera brillantísima también! ¡Alemania, maestro! ¡Atención! ¡Al vos! ¡Y te haga descanso! ¡Despesable público, vamos a tener el gusto de cantar para ustedes la bonita canción alemana titulada! ¡Ale, ale, ale! ¡Atención! ¡Te fané! ¡Más! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Canta y no llore! ¡Oje, cantando, te alegran, tierrito, lindo, doctor! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Canta y no llore! ¡Ale, patrulla y no llore! ¡Ale, bombes de muelo! ¡Hale, bombes de batalla! ¡Ale, bombes de muelo! ¡Ale, patrulla y no llore! ¡Ale, patrulla y no llore! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Era nada más que una canción mía! ¿Me cree ahora? Aunque no le creyera, no le ve la cara de alegría. Rápido, Lolita, usted le toca. ¡Vamos, rápido! No debemos olvidar los caléns que su ley es todito Salomón y es nuestra sirpe gitana, la sirpe de parao. Salomón dijo es su ley, castigado es el rubán, mulaburro, vacaburé, deben ser patisacrao. Que ese afán de echarle mano a un mulabungo rico no está bien pa' los gitanos. Bendita es la razanía que no seguía por engaño ni doble, que nadie nunca nos dé más sabentos que nuestro lema es el trabajo y la honradey. Bendita es la raza mía, la raza de los calés. ¡Epe! ¡Ay, ya! Malas lenguas dicen hoy por ahí que mi padre preso está por ladrón y nuestra fama aparece con tanta murmuración. ¡Ay, cómo murmura la gente, por Dios, qué mala es! Si mi padre preso está es porque se peleó y a un señor que era el rival con su saca lo rozó. Un rasguño chiquitito, pero es tan delicado que se ha muerto el señorito. Bendita es la raza mía que no seguía por engaño ni doble, que nadie nunca nos dé más sabentos que nuestro lema es el trabajo y la honradey. Bendita es la raza mía, la raza de los calés. Bendita es la raza mía, la raza de los calés. Bendita es la raza mía, la raza de los calés. ¿Dónde está Alejandro? No lo ha visto. Seguramente andará por los camarines. De modo que ya han encontrado a quien me sustituya. Mejor. Ya va a ver ese mono la sorpresa que le traigo. ¿Pero por qué se van tan pronto? Tengo que volver a casa y quiero contarle todo a papá. ¿Vamos? Vamos. Uy, olvidé el bolso. Ah, vaya nomás, yo se lo alcanzo, ¿eh? Bien. ¿Lo veo mi monito por casualidad? No, señorita, no lo he visto. No tema por su monito que no se le va a perder. Enseguida viene. Buenas noches. Buenas. Sirva a ser ahorita. Con que no había más que una canción, ¿no? Yo no sabía que los monitos componían canciones. Vamos, tía. Vamos. Si todo ha salido tan bien, no veo por qué tienes que estar así, hija. Porque odio a los monitos, por eso. Que tienen que ver aquí los monitos. Déjala, Alejandro. Son cosas suyas. Buenas noches, señor. Buenas. Pape. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Don Alejandro. Me he enterado que su hija, desobedeciendo a usted y a mí, ha actuado en el colmado el viudo alegre. No me diga. Pero es cierto. Supongo que no podrás negarlo, ¿verdad? Mira, niño. Nunca has caído más justo. ¿Quién de los dos lo saca de aquí a este? Pero, Lolita. Oiga, Pánfilo. ¿Y qué espera para marcharse antes de que se decidan? ¿Pero, pero yo qué hice? Pronto, hija, que se me escapa. Don Alejandro. ¿Qué pasa que no estudia ahora que han empezado a estudiar los otros? No sé, doña Justa, pero no, no puede. Es que cuando se cruce una liebre por la cabeza de un estudiante... ...y le falta la puntería al catador, fallarte y traga el libro, ¿querés? Estudien, muchachos. Que se acabaron las fiestas y vienen los exámenes. Estudien, estudien. Estudio todo el día y no me queda absolutamente nada de nada. No sé qué me pasa a mí hoy. Además vos sabés una cosa, ¿no? ¿Qué? ¿Sabés que no voy a poder dar el examen oral? ¿Por qué? Tengo una afonía hace quince días, una cosa en la garganta acá. Afonía. ¿Qué es lo que me pasa? Yo no sé. Mira, si me permitís, yo te voy a dar un remedio extraordinario para combatir la afonía. ¿Vos tenés una fórmula? Eh, fantástico. Venga. Mirá, lo primero que tenés que hacer, ¿no? Es tener una parra. Una parra. Plantás la parra. La parra es lo mejor que hay contra la afonía. ¿Y qué tiene que ver la parra con la garganta de una persona? ¿Me permitís? Sí, mirá. Cuando vos tenés... ¿Qué me vas a explicar qué propiedad puede tener la parra para curarle la afonía a una persona? Es lo que te voy a decir. ¿Pero qué te diré que soy un estúpido, yo? ¿Vos te diré que soy un ignorante, un animal? ¿Vos te diré que yo veo una montura y me pongo debajo yo solo? ¿Me permitís, por favor? Vos tenés la parra. Plantás la parra. La parra que dan. Uva. Con la uva, ¿qué se hace? Vino. El vino que no toman. La gente. La gente que toma mucho vino, ¿qué es? Borrachos. Un borracho en gran estado de su borrachera, ¿qué es capaz de hacer? De matar. A un hombre que ha muerto, ¿qué se le hace? Lo velan. En un velorio, ¿qué hay? Las velas de que están hechas. De cera. El panal. En el panal, ¿quién están? La abeja. La abeja que nos dan. La miel. Dos cucharadas de miel en una tacita de leche bien caliente. Vamos, muchachos. Vivo, vivo. Son todos muy vivos acá ustedes. Suficiente, señor. Y lo felicito. Muchas gracias. Guillermo Bañares. Uno y siete. Bien, siéntese. Sí. ¿Cuál elige? La uno, señor. Vamos a ver qué sabe de la bolilla siete. Esponga. ¿Eh? Vamos. Estoy buscando. ¿Cómo dice? No, no, que... estoy buscando en mi memoria. Bueno, cuando guste. Las enfermedades esporádicas, ¿no? Las enfermedades esporádicas son aquellas no susceptibles de transmitirse a los demás animales de la misma especie. Como todos los órganos pueden enfermar, la patología esporádica consta de tantos capítulos como sistemas, aparatos y órganos que componen el individuo. Las enfermedades esporádicas más comunes en los olípedos son eczema... ¿Y, joven? Falta la página. ¿Qué dice? No, yo no dije nada. ¿Pero a usted qué le pasa? ¿Está en la edad del crecimiento que se le cambia la voz? Eh, ponga de una vez. Las enfermedades contagiosas se llaman así por transmitirse de una a otro animal de la misma especie o de especies diferentes. Estas enfermedades... ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Así la Panteurelosis es común a todos los animales domésticos. El muervo es propio de eso. El único que aprobó y mira la cara que tiene. Cambiaría todos los exámenes del mundo por Lolita. ¡Sas! Habló el viudo triste. Quiero saber dónde está este viudo alegre. No ha venido todavía. Es que hace ocho días que no viene. Y a mí me paga hoy mismo. O dejo este bolita y acepto mi contrato en Río. Yo no puedo decirle nada. Muy bien. Entonces lo llamaré por teléfono a su casa. Conmigo no va a jugar a las escondidas. Usted sabe que don Alejandro tiene prohibido que le hablen a su casa. ¿Ah, sí? No me diga. Hace más de una semana que no salgo de noche por hacerte compañía y ni siquiera eso te alegra. Sí, papá. Sí, sí, papá. Pero ya no se escuchan tus castañuelas aquí. Debe ser Gerardo otra vez. ¿Hola? Sí. Dígale al señor Alejandro que quiere hablarle René. ¿René? Un segundito. Para ti, Alejandro. El señor René. Sí, hola. Sí, soy yo, señor René. ¿Qué, señor? ¡Qué pepinos! Si no viene inmediatamente para aquí voy yo a su casa. Ya lo sabe. Sí, cómo no, señor René. Eh, sí, claro, comprendo. Enseguida voy para allí. ¿Qué voz aplaudada tiene ese señor René? ¿Eh? Ah, sí, sí. Tiene la voz muy aplaudada, ¿eh? Este, me están esperando, ¿eh? Tengo que irme enseguida. Hasta luego. ¡Hasta luego! Tengo que irme. ¿Pero pilloncita? Nada de pilloncita. Me paga hasta el último centavo. Y mañana mismo me voy a Rio de Janeiro a cantar. ¿Y lo va a dejar a su monito? ¿Monito? ¡Chimpancé! ¿Señora? ¿No vio por aquí al señor Alejandro González? El patrón está ocupado en este momento. Ah, el patrón. ¿A quién debo anunciar? Mejor será que no me anuncie. Total, soy como de la familia. Toma, pero no estés enojada. Te he puesto también la llapa. Gracias, limo lindo. Ajá. Por fin conozco yo al señor René. A una hora. Su mujer. Peor. Mi hermana. Con que el monito había resultado ser el viudo alegre. Mira, yo te voy a explicar que... Estás dando una explicación de familia. Creo que estoy de más. Con permiso. ¿Qué pasó? Nada. Pero voy a ir llamando los bonderos por si acaso. De manera que el señor René tocaba el organito y el monito bailaba. Te aseguro que todo eso ha terminado. Mañana se va a Rio de Janeiro. Hay muchas cosas más que tienen que terminar y muchas que tienen que aclararse. Piensa que tienes que reconquistar una hija y conquistar un hijo. Sí, Aurora. Lo que tú digas. ¿No sabe si hay aquí algún monito que pueda hacer canciones para mí? ¡Ay! No, Liz. No, Liz. No, Liz. No, Liz. Se me ha muerto mi caballo, se me acabará la gloria, contrabandista valiente. ¡Es Valencia, flor de España! Valencia mía, tierra divina, de tus entrañas nació el amor. Valencia mía, corriente sol, a tus poetas y a tus artistas dio inspiración. Como en paseo por Vitarinho, por Vitarinho cantando, ya no canste Vitarinho, quedando un río lavando, quedando un río lavando, ay, tan, 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 tanelo. La honra de la dolore, la honra de la dolore. No es la que dice el cantor, la mujer tiene la fama, que el hombre le quiere dar. Que el hombre le quiere dar. La honra de la dolore. La honra de la dolore. El lujito rico está su son, canta la gotica del lugar. La gotica llena de ilusión, calabrica en pica del pilar. ¿Contento, don Alejandro? Pues hombre, un empresario siempre tiene que sentirse... ¿Pero cómo quieres que me sienta, hijo? Qué cosa, ¿eh? Pensar que el estudiante de medicina vengo a terminar el secretario de compañía. ¿Quién hubiera dicho, eh? Una bestia como vos con ese puesto. La honra de la dolore. ¿Quién hubiera dicho, eh? Tan, te lo pido. Tan, te lo pido. Tan. Tran. 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 ¡Gracias!